Y para todos ustedes, no se acantan Tu vio no son todas las cosas El chiquito y cabezón El ruto y muy mimoso Mi muñeco está mimoso Vení a acercarte, mami, a conocer Mi muñeco loco, mi muñeco loco Mi muñeco está re loco Tócame, tócame, tócame El muñeco loco Tene cuidado que se escupe El muñeco loco Tócame, tócame, mamame El muñeco loco Tene cuidado que se escupe El muñeco loco El muñeco loco Tene cuidado que se escupe Yo te vi, yo te vi, con él cosiendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Pero saca una y otra vez Yo te vi, yo te vi, con él cosiendo con él Si no querés que le cuente a tu macho Haceme lo mismo que a él Despacito para abajo, bajando Para abajo, para abajo Ay que piénsete, ven los flecos Despacito para abajo, para abajo Como lo hacías con él Y como baja, Pablo Paul Marcela, ¿qué haces? Te voy a matar Te vieron cosiendo en el baldío de atrás ¿Por qué me mentís? Si estabas con él Te daba, te daba pa' que tenga y pa' que guardes Marcela, ¿qué haces? Te voy a matar Te vieron cosiendo en el baldío de atrás ¿Por qué me mentís? Si estabas con él Te daba, te daba pa' que tenga y pa' que guardes Yo quería besarte y también enfermarte Y con lo que me entero prefiero matarte Toda la vacancia me llega el saludo Y ahora cuando pasa me gritan guapudo Yo quería besarte y también enfermarte Y con lo que me entero prefiero matarte Toda la vacancia me llega el saludo Y ahora cuando pasa me gritan guapudo Para vos, para vos Tu grupo Chaca Ahí va DJ Guaylo Martín Estaba con la gorda en la cama Dale, que dale, que dale Cuando le agarró la fatiga Ser más de uno no podía Se comenta en el baile Que le falta el aire Para hacer rucharse una chica Un nebulizador necesita Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Pablo Pol Si comentan que Vos más de uno no podés Para vos, para vos Tu grupo Chaca Va Tiempo 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 Y LinkedIn Te sigo linda y bailas sola Y a la vacancia le tiras la gom Y déjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Voy a enseñarte Que juntitos es mejor Y aunque te muevas pa' abajo y para abajo Pa' arriba y para abajo Y luego para un lado y después pa'l otro lado Si te agarra el clavo Porque es mejor Juntitos para abajo Pa' arriba y para abajo Juntitos para un lado y después pa'l otro lado Sale que terminamos Ay, ay, ay Tu grupo choca ¡Ay, co! Pстраifies T площади ¿Quién Los buitres vienen rajando La cana los está buscando Los buitres vienen danzando Porque se comieron la mujer de un comisario Los buitres están de fiesta Y ahora van por la siguiente presa Los buitres están al acecho Esconde a tu mujer que andan por los techos Vos alto buitre Alto buitre chamos y eres ganador Contame que le hiciste A la mujer de ese botón Vos alto buitre Alto buitre chamos y eres ganador Contame que le hiciste A la mujer de ese botón Vámonos buitres Para vos, para vos Para vos, para vos Mandele ritmo Aburrido una noche ya me fui a conocer La bailanta La bailanta Cuando de la pista me miraba una mujer Era tan fea yo No sabía lo que era La tiraban para arriba para ver su cola Pero la encontré Algo lindo que no ven Y la quise conocer No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos DJ Bailo Martín Para vos, para vos De tan feo yo No sabía lo que era La tiraban para arriba Para ver si vuela Pero la encontré Algo lindo que no ven Y la quise conocer No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más Es lo de menos Ay, ay, ay Abre las nalgas Y ponete para acá Base, base, base Base